¡Cóntate a mí en el depo! ¡Cóntate a mí en el depo! ¡Pasa a fuego, DJ Bang en la casa! ¡Uno, dos, tres! New City Man en la DJ, Man en Japan y Real Batman en el Norte, el West y el East. Y para toda mi entera, Cali. Le presento a Tati. DJ entonces, tú quieres que la formes. Un sabio. Vos que la detone. Préndeme, se monta el Philly. Tomo tiempo de Hunter, chillin. Pa' que tenga un Norte, DJ. Y ya son las doce, casi. DJ por la plena de Dienja. Que estoy activado y quiero prender. DJ por la plena de Dienja. Que los chacales quieren prender. No ve que soy un chico malo. Ya acabo en este veinte años. Los menores están dentro del carro. Tan activado y con saldo. DJ por la plena de Dienja. Que estoy activado y quiero prender. DJ por la plena de Dienja. Que los chacales quieren prender. No ve que soy un chico malo. Le acabo en este veinte años. Los menores están dentro del carro. Tan activado y con saldo. Unos tiempos de Dienja. Prende el Philly. Tiempo de Dienja. La gente quieren oír a Dienja. Es que dem todo como Dienja. Como Dienja. Como Dienja. Pásame el bate que bate que bate. Pásame el Philly que Philly que Philly. Yo me encuentro aquí chillin. Contigo no quiero dealing. ¿Qué DJ entonces? ¿Tú quieres que la formes? ¿O que la detones? Prendeme ese monte el Philly. Damos tiempo de Hunter chillin. Pa' que tenga un norte. DJ. Y ya son las doce. Casi. DJ por la plena de Dienja. Que estoy activado y quiero prender. DJ por la plena de Dienja. Que los chacales quieren prender. No ve que soy un chico malo. Le acabo en este veinte años. Los menores están dentro del carro. Tan activado y con saldo. DJ por la plena de Dienja. Que estoy activado y quiero prender. DJ por la plena de Dienja. Que los chacales quieren prender. No ve que soy un chico malo. Ya acabo en este veinte años. Los menores están dentro del carro. Tan activado y con saldo. Panje mandame el fuego. Así que ponte una a Dienja, herman. Y no me pregunte por qué le huele el pie al man. Que esta vaina viene autorizada desde Panamá. Pero nunca olvido a los que se fueron y no entram. Andamos con el yapa y el escuadrón suicida. Los haters tan activos son en quienes de por vida. Estamos duros. No creo que sea tu medida. DJ no pares la plena. Déjala que siga. Que el ghetto se pone caliente. Y se esta escuchando el pum pum de los dementes. Se torna un poco tenso el ambiente. Y solo lo controla la bitch y los delincuentes. Pásame el bate, que bate, que bate. Pásame el feeling, que feeling, que feeling. Ey, yo me encuentro aquí chilling. Contigo no quiero dealing. DJ entonces. Tú quieres que la formes. O que la detones. Prendeme ese monte. DJ por la plena altura. Que estoy activado y quiero prender. DJ por la plena del Cali. Que los chacales quieren prender. No ves que soy un chico malo. Le acabo de meter 20 años. Los menores están dentro del carro. Tan activado y con saldo. Por fin. Not Cern North America. Do you know we do. You know be rogue. I wanna give respect. quanto الという. People waiting, Do you know what's up. I see that everyone is shazard. We'll play THAT Ci tayah. allá, ustedes saben cual a la que con los izquierdos